¿Qué es el programa de mejoramiento? Lo que queremos mostrar es cómo un programa de mejoramiento, del cual el INTA es responsable en el tema de porotos, en el tema de legumbres en general, lleva su tiempo y hay distintos eslabones que uno puede ver a lo largo del tiempo. Y acá lo vemos en un solo momento. Vemos un material como el alubia cerrillo cinta, que fue liberado en los años 76, que fue el poroto que le abrió la puerta de la exportación de porotos a la Argentina, con una calidad de grano excelente, pero por ser una población seleccionada aquí en INTA, tiene muchos problemas de producción, ya que es susceptible a todos los virus y todas las enfermedades que el poroto puede tener. El otro eslabón que queremos mostrar es porotos que hemos inscrito en los años 90, en el año 94, en el año 95, como es el paloma y el perla, que son porotos también de tipo comercial alubia, es decir, grano blanco grande, pero que ya tienen otra tolerancia a las distintas enfermedades, donde es mucho más fácil producirlo y mantiene una calidad de grano totalmente aceptable. Y en el poroto negro estamos mostrando un poroto que se llama NAC-12, que tiene una amplia adaptación en todas las zonas de producción, no resistente, tolerante a la mayoría de partes de las enfermedades y virus, y por lo tanto que le abrió también, en cierta manera, las puertas a la producción de poroto negro, pero mucho más extensiva, ¿por qué? Porque fue el primer poroto en el cual se trabajó con cosecha mecánica directa. Fue el primer poroto que nosotros tuvimos con una forma de planta lo más parecida a una soja y que permitía dar ese paso de la cosecha convencional en varios pasos y con el deterioro de calidad a una cosecha directa, como en la mayoría de los cultivos. En el caso del cultivo de poroto es esencial que la semilla sea lo más pura posible. Cuando hablamos de semilla pura, hablamos de semilla pura desde el punto de vista genético, desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista biológico. El sanitario es decir que la semilla no transmita enfermedades. ¿Y por qué digo esto? Porque el 50% de las enfermedades que hay en poroto se transmiten por semilla. Entonces, si el productor después siembra una semilla que ha sido enferma, está transmitiendo a su campo todo ese tipo de enfermedades. Desde el punto de vista biológico es la energía y el poder germinativo, que sea de buen número. Y el que más nosotros ponemos hincapié, que es desde el punto de vista genético, es que no haya mezclas, es que sea la variedad pura, la variedad con todas las características por las cuales fue elegida y por las cuales fue seleccionada. Para hacer eso, lleva un trabajo bastante importante de selección de plantas, de sacar lo que se llama roguin o depuración del cultivo, que es cuando se sacan aquellas plantas que son fuera de tipo, plantas que no responden a las características propias de la variedad. Y eso es lo que nosotros más ponemos énfasis, por los cuales la asociación cooperadora, que es la que trabajamos en conjunto con ella, ofrece a semilleros o a las producciones en general, semilla con esos tres atributos, de pureza biológica, de pureza sanitaria y pureza genética.